En este video vamos a hablar del concepto de esfuerzos, que es el concepto que vamos a tratar la mayor parte del curso y lo vamos a definir como fuerza por unidad de área. Generalmente lo vamos a anotar por la letra griega sigma y matemáticamente se va a definir como el límite cuando el área tiende a cero del coeficiente de la fuerza dividido entre la diferencial de área. Las unidades que vamos a utilizar van a ser los pascales, que se van a definir como newtons, que es la unidad de fuerza, dividido entre metros cuadrados. Esto recibe el nombre de pascales y al ser una unidad derivada de un nombre propio, tanto newtons como pascales deberán escribirse con letra mayúscula. Sin embargo, en general, durante este curso vamos a utilizar unidades relativamente grandes, que van a ser los megapascales, es decir, un pascal elevado por 10 a la 6, hasta los digapascales, que va a ser un pascal elevado por 10 a la 9. En todos los resultados que obtengamos en este curso vamos a utilizar notación ingenieril, no vamos a utilizar notación científica, debido a que esto nos va a facilitar mucho la lectura del resultado que nosotros obtengamos, por lo que les pido que en este curso no utilicen notación científica, sino notación ingenieril. Existen además otras unidades que son comunes, una de ellas es el VAR. Un VAR es igual a 100 kilopascales, y esta unidad en particular es útil porque un VAR va a ser aproximadamente una atmósfera terrestre. Otra unidad que no vamos a utilizar mucho en este curso, sin embargo, es una unidad que se utiliza bastante en el área técnica y en el área ingenieril, son los PCIs, si ustedes van a la gasolinería a inflar las llantas de su vehículo, regularmente el valor que nosotros proporcionamos son PCIs, por lo que los PCIs es una unidad que se utiliza bastante en el área de la ingeniería industrial, ingeniería petrolera y ingeniería mecánica. Sin embargo, en el área de ciencias de la Tierra es más común utilizar VAR o pascales, ya sean megapascales o gigapascales. Otra notación que va a ser importante es que vamos a considerar que los esfuerzos de tensión van a ser positivos, es decir, si nosotros estamos estirando un material, el signo que le vas a poner al esfuerzo va a ser positivo. Es la notación que vamos a utilizar en esta clase, salvo algunos casos que vamos a especificar que son los que corresponden a ciencias de la Tierra. En ciencias de la Tierra la mayoría de los materiales están en compresión, por lo que muchos libros prefieren invertir el signo, por lo que hay que tener cuidado cuando leemos un artículo científico o leemos un libro, qué notación están utilizando. Otro principio que va a ser muy importante durante este curso va a ser el principio de Sainz-Benan, que me dice que para que el esfuerzo sea uniformemente distribuido, debe de actuar a través del centroide. El centroide lo vamos a calcular dependiendo de la forma de la área. En los casos de un círculo o un rectángulo es muy simple, simplemente va a ser el punto medio, pero si fuera una forma arbitraria lo podemos calcular de esta manera. Tendríamos que integrar x por la diferencial de área y dividirlo entre la diferencial de área, que me daría el área completa para la componente x y de igual forma para la componente y. Cuando hacemos esto, esto me va a garantizar que el esfuerzo se distribuya uniformemente y que cuando nosotros estemos alejados del punto donde se aplicó la fuerza, en este caso vean que es una fuerza puntual, lo vamos a ver como una fuerza uniformemente distribuida en toda el área. Esto recibe el nombre de principio de Sainz-Benan.